Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Como ya saben, yo soy Denise María y esto es Corazón Feng Shui Estilo de Vida y estoy aquí para cumplir con lo prometido, como dicen, lo prometido es deuda. Aquí estoy haciendo el video, un videito, en relación a explicar cómo de pronto aprovechar mejor las energías de un día, es decir, lo que es el Tonshu, el Tonshu diario, el calendario este chino que nos dice cuáles son las energías de cada día y qué actividades debemos o están mejor auspiciadas en un día determinado. Bien, para eso voy a utilizar una pequeña presentación. Vamos a darla y pues definitivamente toda presentación empieza con el logo de mi marca, Corazón Feng Shui Estilo de Vida, porque sí señores, es un estilo de vida todo esto. Bien, recordarles las redes de Corazón Feng Shui, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Telegram, donde escuchamos o donde coloco todos los audios diarios y hablo de las energías que son la razón de este video. Está un número de WhatsApp para algunas comunicaciones, en especial para lo que tiene que ver con los servicios, los productos, igual que el correo, arroba Corazón Feng Shui. Bueno, como observan, es de fácil de recordación porque hacen todos referencia al nombre de la marca. Bien, hoy han ustedes visto en mis redes este post que dice, el universo tiene muchas maneras a tu disposición para servirte. Es de sabios saber cuáles, cuándo, cómo, de qué forma tomarlas para lograr tus objetivos, metas y proyectos. ¿Por qué es esto? Porque sí, es bueno de vez en cuando recordarnos, recordarles que el universo está ahí con todo para nosotros. El universo, Dios, quiere que nosotros seamos felices, que nosotros seamos prósperos, que seamos abundantes, opulentes. Lo que ocurre es que de acuerdo a con lo que venimos cada uno de nosotros, pues se hace necesario que una persona que haya estudiado, que sepa y que tenga un cierto conocimiento, pueda decirte cuáles son esas energías del universo para ti, para que cuadres, para que te alinees, cuándo debes tomarlas, cómo debes tomarlas, de qué forma, para que de acuerdo a un proyecto que tú tendrás, vayas guiando y vayas obteniendo los mejores resultados. Corazón Feng Shui te pregunta, ¿con qué puedo servirte? Hay estudios de Feng Shui residencial, ofrecemos estudios de Feng Shui comercial, carta base, el guardián del destino, que es una parte de la metafísica muy bonita y muy poderosa. Estamos también con el Tonshu personal, que trae información, la base de donde se toma es Chinese Metasoft, pero además sobre ella se coloca otra información, Corazón Feng Shui coloca otra información que es válida también, muy importante para este asunto de cómo tomar las energías, cuáles tomarlas, de qué manera, cómo, etc. También están los estudios de base, esto como los servicios. Entonces los invito a que revisen las redes, a que revisen los productos y a que sean conscientes y tomen y soliciten a través de ese correo de corazón uno de ellos. Bien, a lo que vinimos. Esta es un modelo de la carta natal BASI, tomada de la página de Master Paola, mi máster. Este también se conoce como los cuatro pilares, entonces lo tengo aquí como ejemplo para lo que vamos a hablar. Cuando nosotros hablamos del Tonshu, estamos hablando de un calendario que nos trae día por día las energías que hay para poder aprovecharlas. Bueno, estaba tratando de buscar una página que no estuviera como tan, tan marcada. Esto es lo que es un Tonshu personal. Un Tonshu personal. Yo sé que ustedes, la gran mayoría lo conocen, este es el de mi máster. Muy bueno, mucha información, recomendable si es parte de una inversión. Bueno, en ese Tonshu, como ustedes saben, el día se marca, en el día se marcan una cantidad de energías. Unos indicativos de cómo estaría el día y cuáles serían las actividades con las que mejor me iría en forma general. Es una información general. Claro está que cuando un Tonshu tiene bastante información, ya pasa de ser muy general a ser un poco más específico, ¿cierto? Pero definitivamente no es una selección de fecha ni es algo particular para ti, para Juanito Pepito. No, porque para eso se necesita que un practicante o un maestro de metafísica china conocedor tome tu carta base y la analice con el día y de acuerdo a la fecha que quieres encontrar. Pero en términos generales, la información del Tonshu es muy valiosa porque nos permite o nos da una guía de cómo movernos. Ahora, si nosotros no sabemos cómo interpretar o cómo utilizar esa información, pues perdemos esa herramienta tan importante que nos da el universo, ¿cierto? O bueno, que nos da la metafísica china a través de las cosas que nos da el universo. Entonces, es básicamente lo que quiero con este video. Bien, me voy a ir un poco acá. En el Tonshu, en diferentes Tonshu, hablemos un poco de los rankings o las energías que normalmente se toman o se analizan en ella. Está el ranking Dongo, que es una energía que nos dice si el día es favorable o no favorable, si es auspicioso o no auspicioso. El ranking de los 12 oficiales es un ranking que de pronto es el que más conocen y al que más fuerza se le da en un momento determinado. Nos dice, son 12 estrellas, una que maneja o que está presente en cada día y es donde están las palabras que ustedes suelen escuchar como iniciar, éxito, estable, etc. Está el ranking de las 28 constelaciones. Yo tengo un video, una serie de videitos corticos en relación a estas energías. Son 28 días, una estrella para cada día, en donde se dice que si es buena, si no es tan buena y cuáles son como las actividades que favorecen. Está un ranking que se llama de días negativos y es ese ranking que nos dice si el día precisamente es eso, si no es favorable, si no es bueno, si es, digámoslo así, malo. Y tenemos el ranking de los tipos de día, tenemos el ranking de los 64 hexagramas, tenemos otra información que de pronto manejan algunos tonchu, lo que tiene que ver con la combinación de 10 en el Palacio de Vida. Les voy a decir ahorita cómo es, algunos lo hacen específico, en especial en lo que tiene que ser con el centro del tonchu, ¿cierto? Aquí en esta casilla y también está en alguna información como la combinación de G2. Esta información, sobre todo estas dos últimas, son un poco más para que usted o para que tú la mires en especial a lo que es tu Palacio de Vida. En mi canal de Telegram yo tengo una imagen como esta en donde indico cuáles son los guá que corresponden a cada uno de los sectores o a cada uno de los nueve cuadritos que tenemos acá o los ocho cuadritos que tenemos acá. Nueve cuadritos. Entonces, por ejemplo, aquí está, los que conocemos, los que conocen, han leído sobre metafísica china, tonchu y todo esto, saben que en esta posición siempre está el sureste, el sector sureste, en el centro arriba está el sur, aquí se encuentra el suroeste, en la línea intermedia tenemos el este, el centro, el oeste, y en la línea de abajo tenemos el noreste, el norte y el noroeste. Esos sectores son los palacios de vida. Por ejemplo, si tú eres un guá uno, tu palacio de vida es el norte. Si tú eres un guá seis, tu palacio de vida es el noroeste. Si tú eres un guá uno, eh, perdón, nueve, tu palacio de vida es el sur. Entonces, además de toda la información, de todos estos rankings que puede tener la información de un tonchu, saber qué estrella hay en tu palacio de vida es una información que hace que esa información valga la redundancia general, sea un poco más específica para ti. Bien. Ustedes, los que me siguen en Telegram, saben que mi mensaje en Telegram indica estrella de prosperidad o estrella luz. También estoy dando una información que facilitó Joey Yadi, que tradujo Máster Paola en relación a los nobles para este 21, además de los nobles que hay por nacimiento en la carta base de cada persona. Quiero hacer un ejemplo en relación a eso. El día 26, ayer, 26 de febrero, habían unas energías, voy a revisar aquí, habían unas energías específicas que yo utilicé para darle la información, pero quise hacerlo aquí de una manera más clara. El día 26 decía, serpiente de madera yin, teníamos dongo no favorable, teníamos oficial balance, constelación montículo, estrella del centro de Losu, las 6. Y yo les hice un ejemplo ese día, como el que les voy a decir aquí ahora. Esta, por ejemplo, es la carta base de una persona, un hombre, nacido en esa fecha, y esta es su base. Y él está utilizando o quiere utilizar el tonshu para asuntos de dinero particulares. Entonces, ese día yo dije, por ejemplo, que la serpiente era estrella de prosperidad para los días maestros Wu. Si ustedes observan aquí, el día maestro de esta base es Wu. Entonces, para esta persona en particular, su estrella de prosperidad es la serpiente, su estrella luz, prosperidad es la serpiente. Entonces, esta persona, al mirar su base y observa que en el mes, que es lo que tiene que ver con el dinero, con la forma de hacer el dinero, con el trabajo, etcétera, tiene la serpiente. Esta serpiente, que es su estrella de prosperidad, es una gran ganancia para él en estos aspectos. Pero bueno, eso no es solamente que tengo eso y ya sí voy a ser próspera todo el tiempo. En este caso, él tiene muerte vacío, está menguada, pero la tiene, a diferencia de los que no la tengan, a diferencia de los otros días maestros que no tengan la estrella de prosperidad. Bien, pero él la tiene. Y llegó el día 26, es un día serpiente, quiere decir que ese día, ayer, en este ejemplo, la serpiente vino a activar esta serpiente que es su estrella de prosperidad este día. ¿Sí? Esta persona, además, tiene como estrella noble para este 2021, la serpiente, sí, los días maestros Wu, para este 2021, de acuerdo a lo que nos comentó, a lo que dijo Joey Yad, este 2021, los días maestros Wu, tienen como noble, además de los dos que tiene por base, a la serpiente. Y aquí vuelvo a mirar, serpiente, tiene serpiente en su base y eso es maravilloso, tiene los nobles este año en su base y toda la ayuda. Pero no solamente eso, lo tiene en el mes. Y él está mirando algo de dinero, para el ejemplo que llevamos. Entonces, fíjense, tiene estrella de prosperidad, la serpiente la tiene en la base. Este año tiene un noble llamado serpiente, ayuda, otra capita más que lo ayuda, ¿en dónde? En el aspecto de dinero y lo tiene en el mes, que es el pilar que afecta o que tiene que ver con este asunto de dinero. Bien, seguimos mirando las energías del don, del don shu. Entonces, ahí miramos qué dice, bueno, don gom no favorable, listo, no nos sirve mucho el don gom. El balance es un equilibrio, un gana-gana, como digo yo, pues si yo quiero superar, pues como que no me sirve mucho. Pero tiene una constelación que se llama Montón, es una constelación muy buena, que tiene que ver con asuntos de riqueza, que tiene que ver con estos asuntos de negocio. A una persona como este varón, que tiene su estrella luz, que tiene su noble de este año, y tiene una constelación en el día, llega una constelación en el día que es de montón, que es buena para lo que él quiere, de riqueza. Entonces, fíjense, ya tenemos ahí como tres capas, ¿cierto? La luz, la estrella de prosperidad, el noble para este año, 2021, que lo tiene en el mes. Tiene una constelación muy buena que tiene que ver con lo de negocio, ¿cierto? Con riqueza, que es montón, así que es una energía que puede utilizar. Ahora, si esta persona aprovecha, consulta, mira, es muy posible que tenga algo como esto, que es el Tonshu personal. A ver si lo podemos ver. Tonshu personal. El Tonshu personal es un Tonshu que va mes por mes, que tiene unos colores verde claro, grisecito, blanco, que indica cuáles son los días más buenos. En el caso de esta persona, el 26 era un día que estaba en verde para él. Verde, en este Tonshu que está tomado de Chinese Metasoft, la base. El día 26 para esta persona era un día bueno, los días que están en color verde, dependiendo de la fuerza que tenga el color verde, es más bueno o menos bueno, pero es bueno, a diferencia de los que no tienen color. Entonces, fíjense, esta persona muy juiciosa pidió su Tonshu personal, lo analizó. Ese día 26 que estamos analizando tenía estrella de prosperidad, ¿cierto? Tenía noble para ese año y ambos los tiene en el mes, que es lo que tiene que ver con dinero. El día le trae una constelación de montón que es bueno para asuntos de negocio, de dinero. Y fuera de eso, en su Tonshu personal, el suyo, no el general, el día 26 es bueno para él. Bueno, auspiciosa para sus actividades. Entonces, fíjense ustedes cómo, teniendo las herramientas que se puedan tener, puedes ir organizando tu día de acuerdo al ranking, de acuerdo a las energías que marca un Tonshu personal. Ahora, dentro del mensaje que yo les doy en Telegram, les hablo específicamente de las relaciones, de las combinaciones, de los elementos que se forman con esas combinaciones, de si hay choque, si hay daño, si hay destrucción, si hay castigo. Y no solamente eso, les cuento, les comento en términos generales, como cuáles son los matices que traen las transformaciones, qué es lo que hay que trabajar, qué es lo que hay que trabajar en los daños, en los autocastigos. Así que, con toda esta herramienta, uniéndola una a una, cuadrando y haciendo el estudio, puedes hacer una mini selección de fecha de una manera bastante acertada para los fines que tú quieras, para tus proyectos, para tus metas, para tus objetivos. Y esa herramienta es gratis, la gran mayoría. Bueno, el Tonshu tiene un precio porque, pues, obviamente sacar, obtener esto de una página, de una, de un software, pues, tiene su costo. En el caso de Corazón Feng Shui, seis meses por 60, por, se me olvidó. Bueno, ahorita miramos, a ver, por ejemplo, aquí dice seis meses, doscientos quince mil pesos, un mes, cuarenta y dos mil pesos, y tienes una información que, además de lo que te decía, hablando del Tonshu, habla de tres victorias, que es otro tema, pero que es una forma, o es una forma, no, es una escogencia de una fecha en especial, donde hay un cúmulo de energías especiales que son potenciadoras, que no se encuentran todo el tiempo, y que, básicamente, pues, es lo que se cobra, ¿no? Es lo que, es lo que vale el conocimiento. Pero, a ver, invertir cuarenta y dos mil pesos en un Tonshu personal, y tener la información, escuchar la información, escribir la información, sacar su base de la página de MasterPaola, que es gratis, o de otras calculadoras que también lo son, y sentarnos juiciosos a utilizar y a mirar y a escuchar todo lo que, por ejemplo, les digo yo en mis mensajes, o todo lo que está escrito en los Tonshu, que aparecen en Facebook, por ejemplo, es una forma muy válida y bastante buena de ir como mirando y trabajando nuestras, nuestras energías a nuestro favor. Ahora, si hay una actividad específica de importancia como la escogencia de una fecha de matrimonio, como cuándo es que debo inaugurar mi negocio o reinaugurarlo, o cuándo sería lo más ideal para el nacimiento de un hijo, esas cosas implican ya un estudio más profundo de selección de fechas, porque aquí estamos hablando de cosas de lo general a un poco menos general, pero definitivamente hablar de una fecha para que haya un nacimiento, hablar de una fecha para un matrimonio, para una inauguración, estamos hablando de algo muy específico y hay muchas otras cosas que hay que mirar y eso es lo que hace un practicante, un maestro de metafísica china, de base o de metafísica china. Entonces, esta era la información en general, espero no haberme extendido mucho. Recuerden ustedes que hay varias capas, ustedes lo que deben hacer es tomar capa por capa, se les da toda la información y ustedes deciden cuál van a tomar, cuál van a utilizar para su beneficio, de acuerdo a su proyecto y de acuerdo a lo que quiere y a lo que tiene su Asia. Espero que les haya servido mucho, mucho, espero que se suscriban a mi canal de Telegram, que escuchen los mensajes, que hagan comentarios porque eso retroalimenta bastante y bueno, espero haber colaborado y haberles aportado bastante. Nos vemos, gracias. Chao, gracias, gracias, gracias por estar ahí. Gracias.